Estamos ya en la previa del evento de febrero de Madres que Emprenden desde casa y aquí estamos preparando, este es el lugar, ¿qué les parece? Acá se va a hacer la proyección. Estamos en NACER, este centro para el psicoprofiláctico y para la crianza de la educación. Y pues ya tengo organizado todo. Ahí está el computador donde vamos a proyectar. Aquí está mi hijo que me está acompañando. Y bueno, pues estamos esperando y tenemos todo listo para arrancar con el evento. Así que a las personas que todavía alcanzan a venir, están a tiempo, vamos a aprender cosas muy buenas. Sobre todo, tener una idea más, tener claro cómo, si es que es válido o no lanzar una idea de negocio. Vamos a ver con herramientas gratuitas cómo lo puedes hacer. Así que no te lo pierdas.